Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Vamos a continuar analizando Antología Histórica 5, trayendo los mejores mazos que nos trae esta nueva colección a Magic Arena a formato histórico concretamente. Hoy toca un mazo de Trust for Treasure, pero antes de eso os tengo que hablar del patrocinador, el sponsor que tenemos en el día de hoy, que es ni más ni menos que Opera GX, efectivamente el mejor navegador web para jugadores como nosotros, como tú y como yo, gente que se dedica al mundo de los videojuegos, ya sea creando contenido como es mi caso o simplemente jugando, porque Opera GX es un navegador que aporta, digamos, algunas personalizaciones o configuraciones que mejoran el rendimiento de tu ordenador, de tu equipo, y eso es muy importante. Bueno, concretamente, a ver, yo todo esto ya lo sabía hace mucho tiempo, yo ya sabía que, por ejemplo, pinchando aquí en Opera GX tienes el GX Control con el cual, por ejemplo, puedes ver las pestañas de tu navegador que más memoria consumen, más RAM o más CPU consumen, de tal manera que las puedes, digamos, eliminar, puedes tener un control sobre ese tipo de cosas. Sabía que había limitadores de consumo de ancho de banda, de memoria RAM, de CPU, se puede configurar todo al máximo en este sentido, pero siempre me había dado muchísima pereza entrar en Opera por el tema de las contraseñas de todas las cosas que tengo ya registradas en Google Chrome, por ejemplo, el tema de los marcadores, el tema de las pestañas, toda la configuración que tengo ya me daba mucha pereza cambiar. Sabía que Google Chrome es un devorador de RAM y sé que es un navegador que consume demasiado. De hecho, lo podemos ver aquí incluso en el administrador de tareas, que Google Chrome, como podéis ver, consume 1,2 GB de memoria RAM, mientras que con Opera estoy consumiendo 700 MB, por ejemplo. Por echar un ojillo aquí en el administrador de tareas, se ve claramente la diferencia entre ambos. Pero lo que no sabía, como digo, es que aquí en configuración en Opera tienes una opción súper útil y es la que me ha hecho que haya pegado el cambio, que haya dado el salto a Opera. Y es que, bajando un poquito a la configuración, encontráis una pestaña, una sección que se llama sincronización, dentro de ella importar marcadores y configuración. Y es que no solamente importa el historial de navegación, los favoritos de los marcadores, las cookies, sino es que también hasta las contraseñas guardadas de cualquier navegador que tengas instalado. Le das a importar y ya lo tienes todo. ¿Veis? Toda esta parte de aquí arriba de la barra de marcadores, contraseñas, historias de navegación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es algo súper cómodo. Y eso es lo que me ha hecho dar el salto, sinceramente. Yo ya sabía que Opera era mejor, pero me daba mucha pereza tener que volver a configurarlo todo desde cero y por eso seguía arrastrándome con Chrome. Una de las cosas guays que tiene además también Opera GX es que es totalmente personalizable a nivel estético, a nivel visual. Puedes cambiar no solamente los colores de las pestañas con luces de neón súper chulos y tal. Bueno, aquí hay una configuración más amplia en la cual se pueden, digamos, perfeccionar o poner a tu gusto, ¿no? Este tipo de cosas. También fondos, etcétera, etcétera. Bueno, podéis imaginar la cantidad de personalización que tiene solamente con ver un poquito están a estas pocas pestañas. Sino que es que además una cosa increíble que incorpora Opera es esta barra lateral de la izquierda que ya he pinchado la configuración y también el GX Control, sino que además también tienes integraciones. Integraciones quiere decir, por ejemplo, con tweets. Puedes ver, digamos, automáticamente toda la gente, todos los canales que tú sigues que se conectan, te llega una notificación, la cantidad de canales que sigues que están conectados. Ahora mismo hay 12, por ejemplo, de los que yo sigo. Hay 12 canales conectados. Es pinchar automáticamente, se te despliega la barra y ya puedes verlo todo. Así como, por ejemplo, también hay integración con clientes de mensajería como Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram. Tengo aquí también mi Instagram, mi Twitter, por ejemplo, también automáticamente te llegan notificaciones de lo que sea. También Discord. Discord es súper útil porque ya sabéis que Discord es una plataforma que los jugadores utilizamos muy a menudo. Está integrado con Discord e incluso está integrado con YouTube Music, Apple Music, con Spotify. Veis aquí directamente, pinchas en esta pestañita, se te despliega el reproductor y tienes tu lista de Elton John, de Iron Maiden o de quien a ti te guste el estilo musical que te guste. Así que ya veis, Opera GX es un navegador súper recomendado desde aquí del canal y os voy a dejar además un enlace que tenéis que pinchar para descargar Opera para que Opera sepa que veis de mi parte, que os lo he recomendado yo. Debajo del vídeo tenéis un enlace para descargar Opera GX y os prometo que no os vais a arrepentir. Debajo del vídeo el enlace y además también en el primer comentario fijado del vídeo también vais a tener ahí el enlace. Bueno, además tiene ciertas mejoras visuales o cosas de calidad visual como por ejemplo oscurecimiento de páginas web demasiado brillantes y música de fondo. Hay una cosa muy útil, tiene VPN gratuita integrada, se puede configurar. Aquí en la configuración lo miráis, VPN gratuita, para que podáis, yo que sé, por ejemplo, acceder a páginas web sin que sepan vuestra localización de una forma privada, de una forma segura en internet y además también para poder acceder a servicios que a lo mejor no están disponibles en vuestros países o cosas por el estilo. Bueno, pues no os lo perdáis, ya sabéis. Y además si lo descargáis y estáis satisfechos, pues poned comentando en redes sociales, enlazadme a mí, a Opera y ese tipo de cosas. Venga, vamos a por el mazo que ya digo, Trash for Treasure, uno de mis mazos favoritos de todos los tiempos, sinceramente. Una de mis cartas favoritas, digo mazos porque, bueno, no tenía el juego puesto en español, dadme un segundito, porque el mazo lo acababa de importar en inglés. Tenía muchas ganas de probar este mazo y es básicamente, si tú quitas este oro por baratijas, Trash for Treasure, si lo quitas de aquí y lo haces desaparecer, dices, ah, pues es una June Sacrifice, es una June Sacrifice con Ciudadela en Nicol Bolas, que mola muchísimo la Ciudadela. El problema de la Ciudadela es que cuesta 6, 3 incolores y 3 negros. ¿Qué es lo que pasa? Que con Trash for Treasure cuesta 3. Así que lo único que tienes que hacer es tirar esta Ciudadela al cementerio, ya sea con Saqueo Infiel, Robados Descartados, o con la nueva incorporación también de Antalología Histórica 5, Recuperación Truculenta, 2, cuesta 2, instantáneo, miras 5 cartas del top, una en tu mano y el resto al cementerio, ¿no? O sea, es brutal esta carta, realmente es brutal que las tire al cementerio. ¿Qué artefactos vas a tener? Vas a tener Parásito Desguazador, que lo puedes también recuperar desde el cementerio, si fue al cementerio, las fichas de comida de Gansa Dorada, el propio Horno de la Bruja, o las propias fichas de comida del Horno de la Bruja, siempre vas a tener artefactos en este mazo, eso es lo bueno, ¿no? Y además tienes el combo de, bueno, combo, la sinergia que existe entre, obvia, la sinergia entre Horno de la Bruja y Familiar del Caldero. Así que ya veis, es una June Sacrifice al uso. Por cierto, para ganar, ¿cómo ganas? Realmente con lo que ganas es con Diablo del Caos. Pues, esta es tu principal win condition, ¿no? O sea, siempre que sacrifiques un permanente, siempre que un jugador sacrifica un permanente, hace un daño a cualquier objetivo. Con Ciudadela Nicole Bolas puedes sacrificar 10 permanentes, si llegas a tener 10 permanentes, ¿no? Que es fácil con la Ciudadela, porque todo es gratis a partir de ahí, y los gatos te hacen ganar vidas, es decir, al final, y las fichas de comida que sacrifiques también te dan 3 vidas, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre, es un mazo complicado, pero como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os voy a dejar el listado completo de este mazo exportable a Magic Arena, para que lo podáis importar en vuestra cuenta, probarlo, jugarlo, etcétera, etcétera. Vamos a seleccionarlo, vamos a echar unas partiditas por aquí. Bueno, veamos, esta mano es relativamente jugable, si encontramos una forma de descartarnos esta Ciudadela de Nicole Bolas. Me la voy a quedar, la mano no está mal, vamos a ver qué tal podemos hacer funcionar esto, pero bueno, tenemos la salida buena de maná gansa, que ya pone una ficha de comida, que nos permite, además, incluso recuperar el gato del cementerio, si hiciese falta. Ya digo, si ahora robásemos algún roba descarta, ¿no? Esto lo vamos a jugar como rojo, nos va a faltar entonces el maná negro, pero nos lo aportaría también la gansa. Ojo, es que el maná negro es tan importante, voy a jugar maná negro. Vamos a jugar familia del caldero, que es una buena jugada, yo creo, para este turno. De momento, para el maná que nos falta, el maná rojo, nos lo puede dar la propia gansa, a ver si robamos tierra o un saqueo infiel, o algo que nos permita robar y descartar, o algo por el estilo para buscar lo que nos falta. Pero estamos a puntito, realmente, de poder hacer incluso una Ciudadela, que podría haber sido incluso de tercer, bueno, si robamos maná rojo o haríamos oro por bratijas. No, pero lo que nos falta es descartarnos la Ciudadela, como digo, ese es el problema de la jugada. Bueno, lástima que nos mate la gansa, entonces estamos ya en un poquillo de problemas de maná con oro. Aquí nos bloqueamos, lógicamente. Dame un maná rojo, por favor. O un robacartas para buscar ese maná rojo. Yo preferiría un robacartas, un saqueo infiel. Robas dos, descartas dos, te vas a descartar una Ciudadela y un oro por bratijas que no necesitas. Un horno, bueno, no está mal, no está mal. Porque el horno nos permite ya bloquear y ganar vidillas con el gato. Y de hecho ya tenemos, pues, si encontramos un demonio del caos, una forma de matar todas sus criaturas fácilmente, que no es mal comienzo. Ojo que aquí el rival también empieza yendo a por todas, ¿no? Tirándonos a la cabeza directamente ese rayo del hechicero para hacer iluminar el escenario y ver qué encuentra a continuación. Vale, esos bichos son gigantes, pero podemos bloquear, sacrificar el gato, vuelve, tal, ganamos una vida, además. O sea que vamos a quedarnos seguramente en 13 de vida este turno. O no, va a jugar más hechizos. ¡Wow! Bueno, pues nos vamos a quedar entonces en 11 de vida cuando acabe el turno. Aún así, por esto el gato está prohibido en estándar. Es una carta, como podéis ver, muy buena, tremendamente buena. Y de hecho, además, es muy pesada de jugar porque implica hacer muchos clics. Se me ha olvidado de volver el gato al final del turno del juego. No es importante, no es importante. Lo puedo volver cuando quiera, realmente. Pero habría estado mejor tenerlo en juego, pero tampoco iba a atacar. Así que ya digo que da igual. Da igual. No íbamos a atacar con él, quiero decir. O sea, me da igual jugarlo ahora en su turno que al final del turno anterior, porque la idea es bloquear a Luminante Astupe y listo. Y estamos a una tierra o a un descarte. Ya digo, un saqueo infiel y la leamos. Saqueo infiel, encontramos el mana rojo. Esto nos exilia la gansa. No podemos evitar nada, no podemos evitarlo. Nos ha matado las dos gansas que hemos jugado. Le vamos a volver el gato ahora al juego. Tenemos un montón de fichas de comida, eso es bueno también. Para ganar algunas vidas, lo digo por todo lo que pega. Me gusta mucho el mazo. ¿Tómenes el mazo que está jugando al rival? No, ¿qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No se ve la carta. No pueden ganar vidas este turno. Y hace tres puntos daño a cada oponente. Realmente no hay mucha diferencia entre... Podría hacer ahora el gato otra vez para ganar la vida igualmente. Lo voy a hacer igualmente porque es posible que esta partida se nos vaya por una vida. Lo hacemos en respuesta, por tanto el gato entra antes de que se resuelva esa carta. Pero es que sinceramente, ganar esa vida parecía bastante importante. Y ahora otra vez, ahora sí que no voy a... En esta ocasión sí que no voy a recuperar el gato al final del turno. Porque este turno ya no ganamos vidas. Lo haré en mi turno ahora sí. O en el suyo otra vez. Ah, y si nos diesen maná la de cosas que podríamos hacer. No puede bloquear el parásito desguazador. Estamos solamente a cuatro de vida. Ha jugado a montones de hechizos, es increíble. Bueno, claro, es que ha jugado a montones de hechizos porque ha jugado dos iluminar en el escenario. Lo cual le dan un push al rival bastante fuerte. Estamos a esto de ganar la partida fácilmente. ¿O no? Quizás no, venga. Vamos a recuperar el gato. Si tira ahora otro mando de atarca, entonces sí que estaríamos prácticamente muertos. Vale, el gato vuelve. Nos quedamos entonces con solamente dos de vida. Y como solamente podemos bloquear a una de las dos criaturas que está atacando, pues realmente hemos perdido la partida. ¡Ay, Dios! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Porque era un comienzo bastante prometedor del mazo y no hemos conseguido arañar esa victoria. Bueno, no pasa nada. Vamos a jugar una segunda partida. A ver si tenemos un poquitito más de suerte. Realmente muy agresivo el rival. Le ha salido muy bien también, es cierto. Con las dos luminarcas de primer y segundo turno. Y luego montones de hechizos gracias a ese doble iluminar escenario. La verdad es que nos ha quitado una cantidad de vidas tan grande que cuando hemos querido empezar a jugar nosotros ya no podíamos. De todas maneras, no hemos podido jugar las cartas de la mano. Teníamos tres cartas en mano que no hemos podido jugar ni deshacernos de ellas tampoco en ningún momento. Mirad qué pena de mano con verde. Vamos a hacer mulligan. Si llega a ser una tierra verde de las dos, ya íbamos para adelante. Teníamos una mano muy buena. Como por ejemplo esta mano. Esta mano que lo tiene prácticamente todo de hecho, ¿verdad? Esta mano está prácticamente al completo. Lástima tener que quitarnos una carta de la mano. No sé si quizás incluso lo más inteligente... Es complicada esta mano. Me quiero quedar con todas las cartas buenas. Voy a quitarme un oro por baratijas. Venga, va. Espero no arrepentirme después. Porque la ciudadela la puedes jugar desde la mano. En cambio el oro por baratijas... Si no tienes la ciudadela en el cementerio, el oro por baratijas no sirve, ¿no? Esa es la razón de que me haya quedado así la... La mano inicial. Vamos a jugar tierra enderezada. Que va a ser verde. Porque da igual rojo o verde. Da igual. Voy a decir verde. No vamos a gastar la ficha de comida para jugar de segundo turno ninguna de las dos criaturas. Voy a poner otra ficha de comida con la gansa dorada que va a ser más útil. Ojo, Yeskai de control. Puede ser este rival, ¿eh? Puede ser una Yeskai de control. Vamos a pagar aquí dos vidas. Ahora sí. Metemos espanto de la amargura. Si no es lo contrario, esta tampoco pasa nada. O si lo mata. Porque parece que es una Yeskai de control. Va a llevar Elise de relámpagos. Va a llevar Ira de Dios. Lo podemos rejugar desde el cementerio más adelante. Tenemos, fijaos, cuatro de mana. Estamos muy cerca incluso de poder jugar la ciudadela de Nicol Brogas incluso desde la mano. Vale. Vamos a atacar. A ver qué es lo que hace el rival. Es muy posible que nos comamos una Ira de Dios en algún momento. No voy a jugar más criaturas. Es su cuarto turno, ¿no? La Ira de Dios. Esta partida va a ser complicada, pero va a ser muy interesante. A ver cómo jugamos el uno en torno a lo que haga el otro, ¿no? Venga, otra ficha de comida. Bueno, ahora sí voy a sacrificar la ficha del token, que antes no lo hice. Lo tendríamos que haber hecho el turno anterior para mejorar nuestro robo. Y busco una tierra. Busco una tierra porque en vista... Oh, un gato tampoco está mal. El gato ya empieza el ciclo ahí de los gatos y los hornos. Horno no tenemos, pero como tenemos varias fichas de comida, sí podemos seguir fastidiando al rival. Y le vamos a forzar la Ira de Dios ya. Este turno todavía a lo mejor se come tres. Vamos a verlo. Bien, se come tres. Perfecto. Vamos con el gatito. Dudo que... Dudo que si tiene la Ira no la vaya a tirar. Ya es un buen momento para él para tirarla. No jugamos más bichos, como os digo. Podemos poner la cuarta ficha de comida. Al final vamos a ganar por pura presión. O sea, jugando bichos random... Estos bichos no se juegan en este mazo porque... Para que ataquen. Aunque veis ahí está la Ira de Dios. No es el objetivo que estos bichos ataquen. Es solamente una posibilidad. Y raras veces te va a dar la victoria, ¿no? Parasito desguazador también es buena contra él. Especialmente contra una Yeskai de control. Me lo voy a quedar. Le digo, vamos a intentar... No, pero es que no. Va para abajo. Porque voy a jugar otro espanto de la amargura desde la mano que ya lo tenemos. Ponemos ficha de comida. Vamos a volver a adivinar. Con la gansa total se va a morir. Para eso lo sacrifico. Otra gansa... Yo creo que no. Tenemos otra en mano. Prefiere una tierra, sinceramente, en este momento. Se resuelve la Ira de Dios. Ponemos el gato en juego al final del turno. Bueno, no es el final del turno, pero como si lo fuese. Tierra. Que nos va a dar mana negro porque esto cuesta triple negro, que es uno de los problemas de la carta. Y volvemos a rejugarte lo mismo. Lo siento por el rival, pero vuelves a tener la misma mesa de antes, solo que él tiene seis cartas en mano y nosotros dos. Vale, podemos hacer ciudadana de Nicol Bolas el siguiente turno, si robamos tierra. Y no nos mata la gansa. Es posible que tire otra Ira de Dios ahora, ¿eh? Hélice de relámpagos. Sacrifiquemos el token de comida. Qué pena que no podamos sacrificar el propio espanto de la amargura. Tierra negra. Me la voy a quedar. Vamos a hacerlo. Puede que tenga algún counter él. Puede tener un counter. Probablemente un lapsus puede tener. Vamos a atacar primero. Y probablemente aquí se venga un lapsus, ¿eh? Nos va a tirar un lapsus casi seguro. De hecho, no sé si a lo mejor intentar Diablo del Caos ahora. Voy a intentar Diablo del Caos. Lo puede matar muy fácilmente con una hélice de relámpagos, con otra posible Ira de Dios que pueda tener. Transferir. Lo pone en el top del mazo. ¿Veis lo que os decía? Nos habría puesto en el top la Ciudadela. Así que el siguiente turno lo intentaremos de nuevo. Tenemos... Tenemos... Bueno, no tenemos malas situaciones, lo que quería decir en el fondo, ¿no? Ponemos ficha de comida. Tenemos cinco fichas de comida. No tienen mucha utilidad, ¿no? Vamos a atacar de nuevo con el gato antes de hacer nada. A ver si se come el daño. Vale. Y venga, vamos a por ello. Ponemos tierra... Venga, roja. Y venga, desde la mano directamente. Sin usar la ficha de comida de la gansa dorada. Tiene cuatro cartas en mano, nada más. Una Ciudadela de Nicol Bolas contra Yeskai de Control es muy buena. Si entra esta carta es prácticamente victoria porque tú tienes 20 vidas. Tú puedes sacrificar vidas hasta quedarte con cuatro. No te quedes con tres porque lleva cuatro hílices de relámpagos. Y de hecho, hoy en día, contra este mazo del rival, no te quedes tampoco con cuatro vidas. Quédate con cinco porque también llevan Magma Opus, que hace cuatro de daño. Bueno, las Yeskai de Control es lo que tienen, que llevan chispas. Aparte de llevar counters, iras de dios, llevan también chispas, daño directo. Las hacen muy basátiles. Me parece que es un mazo. Ahí está, el Lapsus. Sabíamos que los Lapsus venían. Tiene solo tres cartas en mano. Al final le hemos ido castigando a las cartas en mano. Por cierto, nosotros en nuestro cementerio... ¡Ay, muchas gracias! El rival nos ayuda a buscar tierra. O sea, nos ayuda a llenar el cementerio. ¿Cómo? ¿Nos llevamos tierras básicas en este mazo? Lo que sí nos hace es barajar el mazo, ¿vale? O sea, ya no viene al hacernos barajar el mazo. Y nos ha destruido la tierra porque no teníamos tierra básica, ¿no? Ya digo que el listado... El listado directamente lo he copiado. Por eso estaba en inglés el juego, como decía antes. Esto no es mala, ¿eh? Ahora. Ahora. No es mala. Cuatro cartas en el cementerio. No es mala porque el gato... A ver, le quedan once de vidas. Son muchas vidas. Pero bueno, es la magia del gato. Es lo que hace que esté prohibido en estándar, como digo, también porque... Porque realmente cuesta un montón de tiempo hacer toda la jugada y alarga mucho las partidas. Se hace muy pesado mecánicamente al ando. Pero sobre todo porque la carta es tremendamente buena. O sea, va a ganar la partida él solo. Si no tiene nada para evitarlo. Lo ha hecho bien el rival cuando nos ha hecho barajar el mazo. Por cierto, tifón de tiburones. Pues nos puede ganar la partida en un parataque realmente aquí el rival. Nos robamos otra tierra. Lástima. Vamos a atacar con el gato y seguramente ponga ficha de tiburón ahora mismo para bloquear. Por cierto, tenemos millones de vidas aquí. O sea, realmente para él no va a ser... No juego a la tierra, ¿para qué? No le voy a dar la pista de que no tenemos nada. Vale, entra mecánica en torrencial. No sé qué tiene en el cementerio que pueda rejugar. Transferir. Hélice de relámpagos. La hélice seguramente será la mejor opción. Ah, pero va a jugar el transferir. ¿A qué? ¿Al horno? Supongo que al horno. Y pone un 4-4. No veo a qué hace objetivo. A ver si resolviendo esto... Ah, no. Ha hecho la parte de coste 6. Cada jugador baraja su... Y roba 7 cartas, ¿estás seguro? A nosotros nos favorece, yo creo que más que a él, el robar 7 cartas. Porque está, fijaos, completamente girado. Ah, no, estamos al final de su turno. De mi turno, perdón. No he dicho nada. No sé por qué mi cabeza se estaba atacando con el gato. Claro. Hace un momento. No está totalmente girado. Vale. Llena ya la mesa. Pero ahora sí que se ha girado entero. Y yo creo que podemos hacérselo pagar. De hecho, mirad. Lo que voy a hacer es sacrificar el gato. Lo vamos a devolver al juego. Sacrificando una ficha de comida. Vamos a bloquear al mecatitán. No sé si incluso bloqueará al tiburón. Tiene 3 manas enderezadas nada más. 3 tierras. Nada, con eso es suficiente. Bloqueamos solamente al mecatitán torrencial. Y sacrificamos... Bueno, el gato lo dejamos morir. Y lo recuperamos otra vez con una ficha de comida. Sí, de hecho, él nos va a poder matar simplemente pegando ahora mismo. Al menos no a muy corto plazo. Le quedan 7 de vida a él. Tendrá alguna hélice. Lo malo es que haya robado alguna hélice de relámpagos. Eso sí puede haber ocurrido. Ponemos ficha de comida. Vamos a sacrificar una ficha de comida para ganar 3 vidas. Volvemos a subir a 20. Vale, vamos a dar por hecho. Yo voy a intentar jugar la acido de la de Nicol Bolas. Pero lo más probable es que tenga un contrahechizo él. Casi seguro. Casi seguro que la va a tener. Nuestra otra opción si no es jugar Gansas Doradas para ganar tiempo. Le quedan solamente 7 vidas. Segundo gato. Ojo. Me acabo de dar cuenta que quizás no sea ninguna locura esto. Voy a jugar al gato. Vamos a intentar el plan que os estoy comentando. Tendría que haber jugado quizás... Si no, vamos con el tema de las Gansas. Vamos a forzarle a él a tirar una ira de Dios o algo así. Jugamos todo de manera que estemos acechando su total de vidas. Pues no parece que el rival tuviese counter, ¿no? Pero te tendría que haber atacado, ¿eh? Vamos a atacar. Si bloquea y se me muere el gato lo puedo volver al juego y gana una vida. Y él pierde una. Y si no lo bloquea, pues también le... Esta es la jugada idónea. Bloqueo. Se muere. Vale, no te preocupes. Tengo 7 fichas de comida. Va a volver al juego. Cuando yo decida... Ojo, creo que ganamos, ¿eh? Depende de la cantidad de hélices de relámpagos que pueda tener el rival. Ahí va la primera. Sube a 9 de vida otra vez. Va a depender de eso. De momento 1 ya ha tirado. Inspiración súbita, ¿de acuerdo? La cantidad de... Los 1-1s, mira, los 1-1s nos vienen genial porque los podemos bloquear con las gansas doradas sin que las gansas doradas mueran. Si supiésemos que no tiene counter, podríamos hacer ciudad de Nicole Golas y hacer el de sacrificar 10 permanentes. Y ganar en ese momento la partida. Vale, juego una Narset, con lo cual pone otros 2-3-3s. No vamos a ganar atacando, eso parece ya claro. Una ira de dios que se pone en mano con Narset. Ahora Teferi se ha girado completo el rival, por cierto, le queda únicamente una tierra. Lo que pasa es que al final del turno con Teferi va a enderezar otras 2, con otros 2-5-5. Tiene 2 tierras enderezadas. A ver, si no tuviese counter, la partida la podríamos llegar a ganar. Eso es lo interesante de esto. Vale, devolvemos el gatete. Mira, no ataca ya con... Se ha dado cuenta de que si ataca con este, nos viene bien, quiero decir. Vale, vamos a bloquear uno de estos, otro de estos y uno de los grandes. Y nos entran aún así 10 de daño, con lo cual bajamos a 9. Qué pena no poder bloquear con los gatos. Lo bloqueamos así. Nos quedamos en 9, pero podemos ganar vidas sacrificando... Lo que pasa es que yo quiero gastar todo mi maná en una ciudadela, porque podríamos llegar a ganar la partida de esa manera. Vale, gatete. Vamos a ver... Con los cuales nosotros vamos a atacar. Este es win condition. Si no tiene un counter para esto, también pierde. Creo que voy a jugármela a Diablo del Caos en lugar de hacer la Nicole Bolas, porque esto nos deja 4 manas enderezadas con las cuales podemos ganar 6 vidas, sacrificando fichas de comida que pueden ser cruciales. Si no tiene un counter para el Diablo del Caos, es posible que haya perdido la partida. Lapsus. Lamentablemente, lo tiene. Vale, ¿os imagináis que no tiene un segundo counter ahora? Si no tiene un segundo Lapsus, entonces podríamos ganar gracias a la ciudadela de Nicole Bolas. Y si tiene un segundo Lapsus, pues perdemos. Vamos a ver... Buena por qué. Buena. Buena porque gano yo o buena porque ganas tú. Que los rivales son así. Te ponen buena, emotes, tal, y luego te ganan. Hay gente que es así. Lo necesita para ser feliz. Hélice de Lámpagos a nosotros. De acuerdo. Nos baja solamente a 7 de vida. ¡El mejor robo posible! Sacrificamos 10 prementes. Diablo del Caos le hace 10 daños. La propia ciudad de Nicole Bolas le hace otros 10 daños. Creo que hemos ganado la partida de In Extremis. Vaya partidaza. Vaya partidaza. Los 10 daños del Diablo del Caos, más las 10 vidas que pierde la ciudad de Nicole Bolas. In Extremis, al límite, la mejor ciudadela de Nicole Bolas de la historia. Vaya partidaza. Bueno, espero que el vídeo os haya visto más o menos bien. Ya sabéis, tenéis el enlace debajo del vídeo para descargar Opera GX, navegador recomendado de mi parte. Hacedlo, probadlo, os va a encantar. A mí me está encantando. Y al final el mazo este, también bastante chulo, bastante divertido. Así que bueno, nada más que deciros, no me quiero enrollar más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!